Bienvenidos a computadoras y sensores, mi nombre es Carlos. En el día de hoy la T-Camera S3, este producto de la firma LilyGo que recientemente me llegó y quería compartir con ustedes. Me resultó sumamente interesante porque además del potente ESP32-S3 incluye una cámara, una pantalla OLED, un micrófono MEMS y un sensor infrarrojo pasivo o PIR. Hoy probaremos los ejemplos que trae incluido y a futuro realizaremos algún proyecto. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el vídeo. La placa se entrega en esta bonita caja plástica donde por el frente nos muestra fotos del producto y detalla sus componentes principales. Por el reverso, el código de producto. En su interior posee una protección contra golpes del tipo foam o espuma de polietileno que protege perfectamente la placa. Debajo del foam se encuentra un cable con conector tipo JST de 5 pines a Dupont hembra, otro conector JST de dos hilos para alimentación, una tira de 5 pines macho y otra de 6 pines. La construcción y terminación muestra una excelente calidad tanto de PCB, soldaduras e impresión. En cuanto a las medidas, tiene 6,9 centímetros de largo, 2,8 centímetros de ancho y 1,85 centímetros de altura. Comenzando por el reverso, destaca el SOC ESP32-S3-R8 Dual Core con 16 MB de memoria flash y 8 MB de memoria PS RAM. Debajo, el circuito integrado para manejo de energía a XP2101. Por la parte frontal, tenemos los componentes que más nos interesan. Comenzando por la pantalla OLED, la clásica SSD 1306 que hemos usado en varios proyectos, que es de 128 x 64 píxeles de resolución. Más abajo, la cámara OB2640 de bajo consumo de energía con una resolución de 1622 x 1200 píxeles. A su lado, se encuentra un micrófono del tipo MEMS, que son las siglas en inglés de Sistema Microelectromecánico. Es de tipo omnidireccional y de solo 4 x 3 milímetros. Más abajo, con su domo plástico, se encuentra el sensor infrarrojo pasivo junto con los botones de Power y Boot a su lado. Y abajo de todo, el conector USB tipo C, que emplearemos para alimentar y o programar nuestra placa. Para alimentación, podemos usar también el conector lateral JST-GH con el cable que nos viene provisto. Información detallada, podemos encontrarla en la web del fabricante, LilyGo, al igual que en la página de GitHub, donde encontraremos un esquemático de la placa y códigos de ejemplo. Link en la descripción. Pasemos a probar esta interesante placa. Las pruebas que realizaremos a continuación son los códigos ya instalados tal cual vienen de fábrica y también se encuentran en la página de GitHub que mencionamos antes y el link se encuentra en la descripción. Lo primero que haremos es conectar la placa a 5 volts. En mi caso utilizaré un sencillo powerbank USB que vincularé a la placa con un cable USB a USB-C. Al iniciarla, nos indica por la pantalla OLED que tenemos que conectarnos al hotspot, que realizo desde el teléfono móvil. En mi caso indicado como LilyGo, YonCam, Yon34 2.85. Luego con un navegador web, ingresamos al IP que nos muestra la pantalla. 192.168.4.1. Y luego que se establece la conexión, ya podemos tener imagen de la cámara en nuestro navegador. Recuerda que este es el ejemplo que trae instalada la placa. A futuro haremos algún proyecto intentando integrar la cámara con el sensor PIR o el micrófono. Hoy lo haremos por separado con los ejemplos. La siguiente prueba es con el sensor infrarrojo pasivo o PIR. Tan pronto acerco la mano hacia la placa, detecta el movimiento y devuelve por la pantalla OLED PIR Trigger. Este tipo de sensor lo habíamos analizado en detalle en uno de los primeros videos del canal, más precisamente el capítulo 4. Si quieres saber más, te dejo un link en la descripción. Vuelvo a pasar la mano cerca del sensor PIR y devuelve por pantalla PIR Trigger, como recién. Pasemos ahora con la tercer prueba. Esta vez haremos uso del micrófono. Dejo el sonido de mi voz tomado por la cámara mientras filma. Hi ESP Frente a la frase Hi ESP, por pantalla nos devuelve Voice Trigger. Claramente reconoció la voz y el mensaje. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!